El secretario de Seguridad Pública afirmó que se podría contratar a quienes han sido despedidos por no pasar las pruebas de confianza. Elementos se pueden regresar a las corporaciones policiacas, pero esto no es bien visto por algunos diputados. Cuando menos el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Ochoa, dice que es lamentable que regresen quienes no pasaron el examen. Bueno, hizo una declaración lamentable, desafortunada en este sentido, de que los elementos que no pasaron los controles de confianza volverán a entrar a trabajar o seguirán trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública o en las corporaciones policiacas. Esto es lamentable porque echa el traste con una estrategia que ya tiene bastantes años y que se ha invertido de parte del gobierno federal muchos recursos que son recursos de los mexicanos para limpiar las corporaciones policiacas. Esto es lamentable, refleja un desconocimiento total en el tema de seguridad y sigue representando un desdén del gobierno del estado en que no tiene ninguna estrategia para aminorar los delitos. Parece ser que el secretario de seguridad no ve, que sigue habiendo robos, que sigue habiendo robos en las casas, habitaciones, en sus vehículos y vamos a seguir contratando personas que sin satanizar no cumplen por lo menos el perfil para vigilar nuestras calles y vigilar nuestra integridad pública. Espera que no se vaya a comprometer la corporación policiaca, que de nueva cuenta contrate a alguien que no pasó la prueba de los exámenes de confianza. En la lente Martín Rueda, reportero Juan José Salas Mancinas.